El abuso de sustancias psicoactivas es una problemática global que afecta a millones de personas, sin distinción de edad, clase social o fama. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 más de 296 millones de personas en el mundo consumieron drogas, lo que representa un aumento del 23% en la última década. En Colombia las cifras son alarmantes. El último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas reveló que alrededor del 9% de la población entre 12 y 65 años ha consumido alguna droga ilícita en su vida, con la marihuana y la cocaína como las más comunes. El abuso de drogas como la cocaína o la metanfetamina tiene efectos devastadores en el cerebro. Estas sustancias interfieren en la comunicación neuronal, alterando la liberación de dopamina, lo que provoca una sensación temporal de euforia. Sin embargo, a largo plazo puede causar cambios estructurales en el cerebro, afectando la memoria, el juicio y el control emocional. Estudios del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos demuestran que el uso prolongado puede provocar alucinaciones, paranoia y psicosis. En los casos más extremos, estas alteraciones mentales pueden llevar a la persona a situaciones peligrosas que atentan contra su vida, como el suicidio o accidentes fatales. La lucha contra las adicciones ha cobrado la vida de muchas celebridades. Uno de los casos más recientes y trágicos es el de Liam Payne, ex integrante de One Direction, que falleció el 16 de octubre de 2024 tras una caída desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Payne había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, admitiendo que su etapa más oscura fue cuando consideró suicidarse. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor. Necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Y sí, esto es lo que provoca la droga. Otros casos emblemáticos incluyen a Amy Winehouse y Prince, quienes también fallecieron por los efectos devastadores de las sustancias psicoactivas. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 500.000 personas pierden la vida debido a causas relacionadas con el consumo de droga. Las tasas de suicidio son considerablemente más altas entre las personas que sufren trastornos por consumo de sustancias. El camino hacia la recuperación es largo y complejo y solo un enfoque integral que incluya apoyo psicológico, social y médico puede ofrecer una esperanza real de quienes luchan contra esas adicciones. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para esta y más noticias en desarrollo.